Muy buenas a todos, yo soy Chinkel y estamos en un vídeo más del Europolimersales 4. Estoy siguiendo los primeros pasos de Francia, pero algo muy concreto que he visto en los comentarios que me pedíais es cómo salir de la deuda tan grande que a veces se genera. Con Francia es bastante fácil porque tengo bastantes reformas que me dan modificador de impuestos, pero se puede aplicar en cualquier caso. Primero de todo, si tienes algún advisor de más de tier 1, te lo cargas. Este es reducido al 75%, así que no me lo voy a cargar, pero todos los demás fuera. Después tienes que priorizar bajar la autonomía tanto como puedas, porque si no es una locura. Por aquí tengo autonomía alta, pero porque no tengo capacidad de gobierno y eso es una putada. Ya tengo superada por mucho la capacidad de gobierno, lo que me da aún más costes de consejero, impacto de expansión agresiva, modificador de coste de estabilidad y cositas bastante malas. Otra cosa, tema de estabilidad, la quieres tener alta si quieres pagar todas las deudas. Y si no has dado ya en deuda con la burguesía, la das. Y si tienes más desarrollo de cuando lo pediste, paga primero los de 1 de interés para que te den más dinero y pagar los de 4 de interés. En este caso estoy bastante jodido con 5.398 de deuda. Y bueno, lo que quieres hacer también es desactivar las fortalezas, eliminar las que no te hagan falta. Por ejemplo, aquí tengo 2 de lado, esta seguiría afuera. Bajar el mantenimiento del ejército, también importante, ya lo he hecho, venta de títulos. Os dará mucho dinero a cambio de tierras de la corona para pagar aún más préstamos. La flota la queréis también poner en reserva o bajar directamente, si no tenéis el DLC que os permita ponerlo en reserva o bajar directamente el mantenimiento de flota. En el tema de los límites terrestres tenéis que vigilar mucho, si tenéis un ejército con artillería o con caballería podéis plantear eliminarlas porque es lo que gasta más de mantenimiento dentro del ejército. También es interesante reducir la inflación ya que con muchos préstamos nos aumenta un montón la inflación, que nos aumenta costes de consejero, mantenimientos de absolutamente todo. Así que si bajáis la inflación, en mi caso prefiero acabar ideas administrativas, pero si bajáis la inflación también ganaréis más dinero en consecuencia. También tenéis que tener en cuenta que algunos planes estamentales de por aquí, el plan de la dieta básicamente, te da dinero en algunos casos. Así que también podéis intentar llegar a ello. Si veis que todavía estáis en negativo en el balance con todo ese crédito, podéis continuar spameando venta de títulos, es muy importante por el dinero, queda un montón y puedes llegar a pagar bastantes deudas si te sobran bastante las tierras de la corona. Otra cosa, si habéis dado patrocino de las artes, canceladlo, así ganaréis efectivamente un 5% de modificador de impuestos nacionales, que os ayudará también bastante. Ya le he bajado casi en 2000 ducados las deudas, poco a poco, y tenéis que tener en cuenta que lo mejor que podéis hacer es bajar los intereses, porque de gastos será lo que más os gastéis con mucha diferencia. Otra cosa importante es cancelar edictos, si tenéis edictos activos y no os estáis utilizando activamente los edictos, porque te aumentan el coste del tema del estado. Creo que me sembra bastante administrativo, voy a reducir la inflación, y como podéis ver al balance me está aumentando cada vez que reduzco, por lo que he comentado, el coste de todas las galeras, barcos ligeros, todo esto aumenta también el mantenimiento, el mantenimiento del propio estado, con sus testes de consejero, todo viene afectado. También si tenéis muchísimo ejército y no queréis deshaceros, puede que os rente meter un modificador de mantenimiento terrestre menos 10% de advisor para el tema del dinero. También lo que podéis hacer, si tenéis adelantado en el tiempo, estabilidad positiva y estas cosas, degradar monedas, porque aumenta la corrupción, que da coste de otros poderes más 2%, en 2% de corrupción, así que tenéis que tener cuidado, y autonomía mínima más 1%, así que mucho, mucho cuidado con hacer esto de degradar la moneda. Pero si tenéis pasivamente algo que os quita corrupción, os puede venir bien para pagar las deudas. Manex comulgada otra vez, me cago en la puto. Todo el mundo está dejando la colisión militar, pues eso es ya más insight de los que vieron los primeros pasos de Francia. Bueno, como iba diciendo, como podéis ver, ya va reduciéndose la corrupción automáticamente, sin que yo haga nada, por el cambio anual de menos 0,11. Lo único es que mi rey es desfalcador, por tanto, aumentó un poco la corrupción. Y bueno, con esto, haciendo todas las cosas que he dicho, hemos reducido el interés a 0,68. Básicamente nos quedan 3, que eran préstamos de estamentos. Lo que voy a hacer es pagarlos para conseguir colonialismo. Y nada, espero que os haya servido un poco todos los consejillos que os he dado para salir de la espiral de deuda. Y nada, espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, dale un like, suscríbete si quieres ver más. Dejame en los comentarios qué te ha parecido. Y nos vemos en la próxima. Adiós.